Muchos coinciden que debemos de seguir construyendo en una alianza amplia. Hay que ver qué pasa. Les voy a repetir que hoy nos da algunos días de poder avanzar en algunos de los temas de las pláticas. Es una muy buena noticia lo que pasó hoy en el Senado. Creo que se hablaba que ya traían los números para poderla sacar. Lo cual obviamente vimos que no. Gracias, vimos que no. Lo cual obviamente es un tema bastante a favor de poder ir construyendo. Y respecto al foro, este es el segundo foro que haces con los deportistas y ahorita es con los jóvenes. Que los cometes así de... La verdad es que el foro pasado con los deportistas fue un gran foro. La verdad es que me sorprendió la respuesta que hubo de la gente en redes sociales. Y ahorita yo creo que este foro de jóvenes también nos va a ayudar mucho. Hay que escuchar para poder legislar, para poder ver las inquietudes, para poder ver qué es lo que se necesita. En el deporte me quedó muy claro que es tener más recursos de gobierno, de todo el estado, como de la federación, como del municipio. Y el poder estar en contacto con la ciudadanía nos ayuda como grupo parlamentario y a mí como coronel. ¿Jóvenes de dónde son? De todo el estado de México, pero de qué. De todo el estado de México. No sé, de empresarios, de... De todo. De todo. Así que de todo. Ahorita van a ver, como dicen, a la chaviza. ¿Cuál es el ánimo de su grupo parlamentario conmigo sobre la grusa de... Bien, a ver, vamos a arrancar a partir del 3 de febrero. De octubre. Perdón, de octubre. Este... Todo se me va a hacer. Este... Vamos a arrancar para poder ir platicando con los secretarios para que nos digan... Que nos expliquen cómo está el gobierno del estado en materia de seguridad, que es muy importante. Es la exigencia número uno de la ciudadanía. Y poder revisar cada uno de las secretarías en el gobierno del estado va a ser muy importante. ¿Los otros foros que vas a tener, con quién van a ser? Pues va a ser con toda la ciudadanía. Este... Como les digo, sí me sorprendió cómo se fue dando en las redes sociales. Digamos, más de 350 mil personas orgánicas en los diferentes videos que íbamos subiendo. La verdad es que me gustó mucho la respuesta. Ahorita me dicen que también ya está lleno.